De alto cero voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarín. El cariño que te tengo, no te lo puedo negar, se me sale la pamita, yo no lo puedo evitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Más unillado! ¡Gracias! Y limpia el camino de paz y yo me quiero sentar En aquel troco que veo y así no puedo llegar De alto cerro voy para Marcanet, llego a Puerto voy para Mayarín